Y acá se... Mirá cómo están, mirá cómo están hasta el momento. O sea, Daniela, donde te equivocás, se lleva el auto él. La pregunta es... ¿Con qué proteína extraída de animales se fabrica la gelatina? Bueno, arrancamos por... Me parece que se entrega el auto cero kilómetros en la primera. ¿Alguien la sabe? ¿Ángela, la sabés? No, ni idea. A mí no me preguntes nunca, Guido. Ok, perfecto. ¿Me arreglás la carrera? ¿Gastón la sabés? No, pero la carrera igual va por otro lado. Va por otro lado. No, es que es muy específico. ¿Con qué proteína extraída de animales se fabrica la gelatina? ¿La sabés, Ileana? Sí, la sé. Bueno, Ileana, porque se dedica al tiramisú, esas cosas. Esas cosas. ¡Vaca! Un beso a su suegro hoy, en el Día del Taxista. Ah, sí, para Jorgito, mi suegro. Sí, 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 hoy es el Día del Taxista. 99 años cumpliría Eva Perón en el día de hoy, también el natalicio de Eva Perón. Enciende la luz, Facundo, mira, me dice que sí. Yo eso por la radio, viste, que sí, estamos con esos datos. Y entonces, ¿con qué proteína extraída de animales se fabrica la gelatina? Por la textura, yo diría que con colágeno. ¡Colágeno! ¡Colágeno también pone correcto los dos! Se ríe Agustín. Nosotros dijimos, chancho, vaca. Chancho, vaca, bueno, bueno. Animal. No. Chancho.